Hoy, el presidente de la República, Jimmy Morales, el ministro de Educación, Oscar Hugo López, y el ministro técnico de Educación, Héctor Canto, revisaron el equipo de cómputo que será enviado a 1.014 escuelas del país para abrir los centros tecnológicos de aprendizaje, una apuesta del gobierno de Guatemala por llevar la tecnología al sistema educativo público. En total, son 16.224 computadoras las que se proveerá a las escuelas referidas a partir del lunes 3 de septiembre, anunció López, quien precisó que con esto se espera dotar a los centros educativos de 138 municipios. En tanto, se planifica para el próximo año la ampliación de la asistencia. Esta es una primera etapa, habrá más adquisición de equipo en el futuro inmediato. Los 338 municipios identificados en el SICOIN serán beneficiados con tecnología. Por eso, la estrategia se denomina 360 grados, en virtud que daremos la vuelta a todo el país, es decir, no habrá ni un solo municipio en el país que se ha beneficiado. El costo total del proyecto es de 47.5 millones de quetzales. De tal cuenta, Canto detalló que cada centro contará con un servidor donde se almacenará contenido educativo, lo que permitirá acceder a los contenidos sin uso de internet, a lo que también tendrán acceso los padres de familia. Para el efecto, Educación invirtió 47.5 millones de quetzales, explicó el viceministro técnico. Por primera vez en la historia del Sistema Educativo Nacional, hemos hecho una inversión importante para llevarles computadoras a 1.014 escuelas en el país. Estas computadoras que ven aquí son alrededor de 16.224 computadoras para estudiantes, 1.014 computadoras para docentes. Entonces, comprende toda una estrategia de llevar tecnología en el aula, cuentan con un servidor en el cual va almacenado todo el contenido educativo para que no necesariamente necesitemos internet. Además, hay un dispositivo que distribuye y permite la conexión de todas las computadoras, además desde un teléfono, los estudiantes, maestros, padres de familia, vecinos, puedan conectarse al servidor y tener acceso a todos los contenidos que van. ¡Gracias!